Hola, bienvenido. Este juego lo subí, pero no hablé porque probé más técnico. Dedico este vídeo a Ardace porque le gustó el vídeo, pero le faltó mi voz, se la dedico a ella, a mis compañeros también, especialmente a ella. A ver cuánto voy a durar aquí. Este juego es sencillo y simple, tienes que recorrectar la llave, sin que te mate, claro. Abajo de la descripción pondré el canal de Ardace. Como se dice, Ardace, pasar por el canal que está bien, hace unos directos muy chulos. El robo. Oh, venga, vamos. No importa, vamos. Vamos allá. Adiós. ¡Adiós. ¡Oh, oh, oh! ¡Uy! ¡Adiós! ¡Guapera! Oh, me caí Da igual Uy, casi Ah, me maté, Dios Venga, matate ahí En la versión Que yo tuve De la family computer Lo que tira el tío Me hacía daño Tengo dos llaves Vale, ok Van aquí Eh, ¿a dónde vas? Vamos Ahí te quedas Después sacaron Una versión La segunda parte Pero No, no me gustó En la En la Super Nintendo Que fue, creo No sé Tendré que preguntar A mis compañeros Que ellos saben Porque yo no sé Mucho de Super Nintendo Pero hay gente Que sí Que ha jugado Con ella Yo no la tuve Yo tuve En la family computer Después En la Master System Y en la Megalive La Megalive Solo tuvo un juego Fue el Street Fighter Creo Venga A las cuevas Con los esqueletos Con los esqueletos Mis manos Llega a Fibonada Yo no pasaba De la siguiente fase No me tires No me tires hueso No me tires hueso Venga Venga, hombre Ya está Abajo Tan, tanto Uy Mamón Uy ¿A dónde va? ¿A dónde va? Oh, 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 oh Oh, oh, oh Este me quiere matar A mí también Oh, no tengo bomba Vale, ok Vamos para arriba Abajo Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Última vida Oh, no Jodo No voy a pasar De esta Uf, qué va Una llave Bien Vale Buah Qué va Vale, ok Muy bien Como he dicho Lo terminaba Mi mano No yo Nos tiramos Hores Y horas Aquí Jugando Yo y él Delante de la tele Me podría Ah, qué guay Vale Dame eso Vale Vale Quédate ahí Oh Cuidado aquí Cuidado aquí Vale Muy bien Me quedo Cero vida Cero vida Me queda Toma Por tonto Ah, muy bien Aquí está la puerta Vale Vamos allá Muy bien Gracias También A los amigos Que Tengo Pues me dijeron De este emulador Y gracias a ellos Pues Pude jugar Subir Los 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 juegos Que yo tenía De De Cuando era Un chaval Aquí no hay nada Creo No No Bueno Como te Esta Peluquis Vamos allá Nos falta El Muchachote El Pequeño Joder Perdón Por la palabra Pero Aquí Están Muchachote Muy bien Vamos así Pues vamos A la puerta Ya mismo Un chaval Aquí Es Tornado Un chaval ¡A la puerta! Luz 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 a... a flipar ¡Uy! ¡Adiós! No sé cómo se llamaba el artista que cantaba la... la canción, ¿eh? La banda sonora a la más jodida ¡Uff! ¡Uff! Esta es la más jodida que hay de todas las fases por los mierda... Vale ¿Solo un golpe de eso? ¡Adiós, Carlos, eh! ¡Uff! ¡Joder! ¡Oh, va! ¡Corre! ¡Venga! ¡Uff! ¡Adiós! ¡No! ¡Alejate de mí, anda! ¡A por las tres llaves! ¡Abajo! ¡Uff! ¡Oh, oh, oh! ¡Qué suplicio! Creo que la estás echando por Canal Plus, creo! ¡Vale! ¡Oh, va! ¡Oh, no! ¡Vale, vamos! ¡Vale, vamos! ¡Ahí! ¡Muy bien! ¡Adiós! ¡Guatata! ¡Aaah! ¡Uff! ¡Uff! ¡Lo tengo muy complicadillo! ¡Aquí está la puerta! ¡Mierda! ¡Eh! ¡Uff! ¡Lo tengo muy, muy complicado! ¡Uff! ¡Pilín! Me quedan 20 pillerukis ¡Venga, vamos arriba! Bueno, 13 minutos Game Over Espero que lo haya pasado bien Este vídeo se lo debo recordarse Porque 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 en su tiempo no No pude hablar Y Y gracias a ella Me aconsejó Muchas cosas Así que Se lo digo A ella Abajo En la caja de De Del enlace Pondré su 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 canal Y si el que quiere Suscribirle Pues Que suscriba Hace buenos directos Y nada Nos vemos en otro vídeo Y hasta la próxima Adiós Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!